Sensibilizar a los ciudadanos sobre los tesoros que guardan las bibliotecas de Zacatecas, particularmente la de colecciones especiales Elías Amador, es el objetivo del primer Coloquio Nacional de Patrimonio Bibliográfico a realizarse del 29 de noviembre al 1 de diciembre. Están los académicos del nivel de la doctora Carmen Fernández Galán, la doctora Isabel Terán, la doctora Mariana Terán, el doctor Daniel Sanabria, que es la conferencia de cierre magistral, es un curador de fondo antiguo de los más importantes del país. El doctor Víctor Chávez, en fin, ya les haremos llegar el programa definitivo y completo, pero el objetivo es eso, crear vínculos, poner en discusión la biblioteca, la biblioteca pública, la biblioteca Elías Amador, y lo que implica esta como generadora de conocimiento, como formadora de recursos humanos, como constructora de vínculos. En el marco del 185 aniversario de la creación de la Biblioteca Pública de Zacatecas, se destacarán algunas mejoras al espacio, así como la entrega de equipo para las bibliotecas comunitarias. Será un evento triple, será un evento de tres días y en la inauguración tendremos tres actos importantes. Tendremos la inauguración del coloquio de patrimonio bibliográfico a cargo del gobernador Alejandro Tello Cristerna y de la secretaria de Educación del Estado, Gema Mercado Sánchez. Pero además, inauguraremos la iluminación de la primera sala de la biblioteca Elías Amador, donde solo teníamos dos focos funcionando y un reflector, y ahora tenemos cerca de 86 focos de cero radiación. Un tercer acto es que el gobernador Alejandro Tello, por una instrucción que dio a la Secretaría de Finanzas, nos facilitó 43 equipos de cómputo que la Secretaría de Finanzas nos ha dado en comodato para que sirvan en bibliotecas de comunidades alejadas. Con imágenes de Jorge Torres para Sistema Informativo CISART, Arasú, Tinajero. Gracias por ver el video.